En el estadio José Nassasi se vieron las caras los equipos de Boston River y Rampla Juniors. Esta iba a ser la jugada más peligrosa para el equipo que dirige técnicamente Alejandro Apud. En la primera parte, el tiro libre de Pablo Cepedini. Y esta opción iba a ser la más peligrosa para el Picapiedra. La pelea Maximiliano Montero es Mauricio Felipe el que envía al centro. Y atento estaba Adrián Verbia para descolgar la pelota que después se termina perdiendo afuera. Los primeros 45 minutos realmente dejaron mucho que desear. La historia iba a ser totalmente distinta en el complemento con Boston River siendo realmente protagonista del partido. Bruno Foleados entre centro y disparo al arco. Y Odrio Sola que lograba sacar la pelota lejos, fuera del peligro. Rampla que intentaba ya con Santiago González en el campo de juego. El remate del número 7 y ahora atento estaba Adrián Verbia para mandar la pelota al córner. Funcionó muy bien el circuito por derecha liderado generalmente por Pablo Álvarez en el segundo tiempo. Aquí se da la primera gran incidencia del partido. El penal de Claudio Cervetti que prácticamente no protesta. Más allá de ese impulso de decir no lo toqué. Con claro penal del número 4. Y la excelente definición de Pablo Cepelini para poner el primer tanto del partido. El número 8 de gran partido había sido el hombre fútbol del equipo de Apud durante todo el partido. Y en este caso tenía su recompensa para encontrar el 1 a 0. Desde ese momento en adelante únicamente iba a estar Boston River en el campo de juego. Acusó el golpe Rampla y acá el segundo gol del partido. Facundo Rodríguez con una buena definición ante la salida de Odrio Sola para poner la situación 2 a 0. Otra vez Pablo Álvarez, excelente, exquisito el taque de Bruno Foliados y la definición de Facundo Rodríguez para el 2 a 0. Emiliano García quería emular lo realizado la fecha pasada. Gol de tiro libre, estuvo cerca porque atento estaba Adrián Verbia para mandar la pelota al córner. Otra vez Foliados, estaba Guillermo Frata y la pelota que se termina perdiendo afuera. Boston River que lideraba con peligro cada ofensiva del equipo que dirige técnicamente Alejandro Apud. Gol otra vez desde la derecha y nuevo penal de Cervetti, en este caso con Facundo Rodríguez. Que ahí se la pide, ahí ven cómo se la pide a Pablo Cepelini. En este caso el número 11 iba a ser el protagonista de patear el penal que iba a transformar una vez más en gol. Pelota que pega en el palo, que tiene destino de red. Y Boston River que ya hacía rato aseguraba las tres unidades. Tercer partido consecutivo con triunfo para Boston River, el 3 a 0. Ya se iba el encuentro pero iba a haber tiempo para más. Mauro Vila ya estaba en el campo de juego, es derribado por Alex Silva. Eso es lo que sanciona Pablo Jiménez y la continuidad de la infracción deriva en tarjeta roja. Para el número 18, seguramente con mucha impotencia. Este hombre que luchó, que intentó, pero que su equipo realmente no pudo ante un bien parado conjunto de Boston River. Se quedaba con un hombre de menos, Rampla Juniors, gracias a ese empujón de Alex Silva. Complicado panorama en el partido para los dirigidos por Fernando Araujo. Inicia la jugada Vila, limpia, abre hacia la izquierda. La mata de pecho Facundo Rodríguez y gol. Hat-trick para él, 4 a 0 para Boston River. Y esa fue la última jugada del partido. Realmente fue mucho más en la primera parte de Boston River, pero solo le faltaba el gol. Los encontró todos en el complemento. Buen triunfo de Boston River, 4 a 0 sobre Rampla Juniors.